Me encanta porque le canto con el corazón Y este tema es para todos, ¿verdad? Aquellos que están buscando fuerza Porque sabemos que en los últimos días nuestra fe va desminuyendo Pero sabemos, ¿verdad? Que esto son cosas que le va a suceder a muchos Esto es cosa que el creyente debe reconocer que sucede Hay mucho desánimo, pero a través de todo esto, ¿verdad? Sabemos que tenemos una recompensa que el Señor nos tiene Amén Y cuando mantenemos esa fe, ¿verdad? Sabiendo que vamos a llegar algún día Porque yo sé que algún día yo voy a llegar Y el tema es, yo llegaré ¡Aleluya! ¿Cómo llegar? Cuando no hay fuerza para seguir ¿Cómo llegar? Cuando no existe solución Hay un silencio en medio de la afición Desesperación Muchas veces busqué Alguien que me ha Ayudar a ver Pero no habrá nada Y alguien no Pero tú hablaste Y yo no hay nada Y yo caminé Y tú me dijiste Y yo le daré Y yo caminé Y tú me dijiste Y yo le daré Y yo caminé ¡Para no podrías Y yo am i cudron, amt, 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 amt , amt Y en la-i dijiste ¿Cómo es que hablas, cuando no hay fuerza para seguir? ¿Y cómo llegas, cuando no exististe solución y hay silencio en medio de la prisión? Un desesperación, muchas veces busqué a alguien que me ayudara, pero no había nadie alrededor, pero tú hablaste y yo caminé. Ya no alcanzaré, yo regalaré, yo venceré. Lo grande y grande, yo derribaré. ¿Por qué? ¿Por qué hablaste? ¿Por qué hablaste? ¿Por qué hablaste? ¿Por qué hablaste? Yo también. Pero tú hablaste y yo caminé. Tú me dijiste que yo llegaré. Y después lo canta el coro. Pero tú hablaste y en mí, aunque vea, aunque vea lo contrario. Yo llegué. Y yo venceré. Y yo venceré. ¿Por qué hablaste? Y yo venceré. 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 Yo venceré Como caña Malta Yo alcanzaré Y yo Llegaré Lo que me guiaré Yo me guiaré Porque tú hablaste Porque tú hablaste Porque tú hablaste Porque tú hablaste